Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Carmen Tomás. Muy buenas noches. Buenas noches. Y don José Raga. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches, don José. Bueno, ya saben ustedes que el Parlamento griego siquiera de momento apoya a Papa Andreu, como apoya el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, la negociación colectiva en la versión de Rodríguez Zapatero. Por cierto, luego curiosísimo porque el Coreca hoy decía que nunca habían recibido tanto por una abstención y no ha habido manera de saber cuánto han recibido porque inmediatamente Bono ha aparecido en el canal 24 horas diciendo que no se le ha dado nada de nada. Industria ha decidido apoyar el teletrabajo para competir con el capitalismo salvaje, que desde luego se las trae lo que puede entender por capitalismo salvaje. Salgado insiste en que las empresas paguen el IVA, aunque a ellas no se lo hayan pagado porque es una manera de sostener el Estado. Y Barreda adjudicó a dedo el 40% de los contratos de Castilla-La Mancha, que como porcentaje hay que reconocer que no es precisamente modesto. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete. Ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, se ha escuchado que el Coreca, lo ha dicho él mismo, efectivamente, nunca había sacado tanto el PNV. Hace los años que llevo en la política, no es un recién llegado. Sí, sí, o sea, tremendo. Pero también parece ser que se ha filtrado que lo que han conseguido es que un convenio, o sea, que las comunidades autónomas, los convenios, en el caso de los convenios colectivos, esté la decisión de la comunidad autónoma por encima incluso de un convenio provincial, sectorial y de todo tipo. O sea, no sé si ha habido dinero también por medio de eso, nos iremos enterando o qué más les han dado. Pero ya solo con eso, si ya era descafeinada la reforma de los convenios colectivos, ya, pues le acaban ya de poner la soga y ya directamente, no sé cómo va a ir el presidente Zapatero a la cumbre de estos días, pues con una reforma que ha sacado absolutamente in extremis, o sea, es que era eso o elecciones anticipadas, de ese orden se ha comentado hoy en todos los lugares, el asunto, o sea, estamos ya en estas, o sea, en que cada cosa que vaya sacando le evita la convocatoria de elecciones anticipadas y luego pues con una reforma que ni es reforma ni es nada, o sea, esto ya sí que es atar ya a las empresas a una soga que es pues para que directamente se sigan tirando al pozo, vamos. A mí me resulta, sobre este tema haría algún comentario. El primero es que se considera que es una argucia lo de la abstención. Para mí la abstención es simplemente la muestra de falta de criterio. Es decir, cuando uno se abstiene es porque no tiene nada que decir sobre eso, porque no tiene formado un criterio de si es bueno o si es malo y por eso no quiere tomar una posición, ¿no? Entonces, sobre un tema tan importante, no tienen criterio ni Convergencia Unió y el Partido Nacionalista Vasco. A la gente dirá que soy medio lelo, que claro, que esto pertenece a una estrategia. Bueno, pero es que es una estrategia perversa. Es una estrategia perversa y es simplemente, si quieren que le llamemos juego parlamentario, vale, pero es un juego, es un juego. No es aquello que honestamente esperarías de un parlamentario y es que diga si es bueno o si es malo y que, por lo tanto, ¿a qué se apunta? Y si no se apunta nada es porque no sabe qué decir, porque no tiene criterio. Con independencia de eso... Y perdona, y que si lo que creen es que el gobierno tiene que convocar elecciones porque es un desastre y la abstención evita eso, pues más irresponsables todavía. Le está oxígeno que lo que está haciendo es arruinando más al país todavía. Entonces, dicho eso, además, esta no es la reforma que necesita el mercado de trabajo en España. Por lo tanto, si el señor Zapatero piensa que va a liberarse de la bronca europea, no se la va a ahorrar y seguirán dándole el chaparrón y España seguirá acumulando paraos. ¿Qué es lo que, finalmente, eso que ha conseguido el señor Erco Rega, que está tan feliz? Lo que ha conseguido, como decía Carmen, es que prevalezca el convenio de marco autonómico frente al convenio de marco nacional. Bien, ¿y eso es bueno, señor Erco Rega? Lo que necesitamos es que prevalezca el convenio de empresa. La intervención es tan mala, la del Estado, la de la Administración central, como la de la Administración autonómica. Ahí hay grandes reacciones de los territorios autonómicos que añoran su dependencia del centro, porque es peor depender del centro autonómico que depender del centro del Estado. Y eso hay que preguntárselo a los de Tarragona, hay que preguntárselo a los de Ávila, frente a Valladolid, Tarragona frente a Barcelona. Desde luego, claro. Claro, porque cuando la intervención la tienes más cercana, es mucho más dura, porque te conocen mucho mejor los pasos y por dónde tienes. Entonces, no, si el problema es la intervención, no es de quién es la intervención. Supongo que al nacionalista le apetecerá muchísimo el decir que él es más importante que el centro, pero al empresario, que es el que genera empleo, a ese empresario le sobra la intervención de la Administración central y le sobra la administración, la intervención de la Administración autonómica. Era de lo que se trataba. Claro, solo sirve el convenio de empresa, que es aquel que refleja exactamente la situación en la que se encuentra la empresa y no grandes teorías sindicales en un ámbito estatal o en un ámbito autonómico. Incluso se trataba de no darle más poder a los sindicatos, precisamente porque los sindicatos van a convenios sectoriales que les da igual la situación, y lo hemos visto en esta crisis, que hay muchas, muchas empresas que no han podido negociar con sus trabajadores distintos convenios, incluso en el de la construcción, que ha perdido el 50% del empleo y se ha visto obligado a tener que darle unos aumentos salariales que no se correspondían con la situación de las empresas y que ha provocado que mucha gente se fuera a la calle, mientras que si se hubiera podido negociar empresario-trabajador, pues una bajada de horas, una bajada de sueldo, medidas temporales y tal, se hubieran evitado muchos puestos, o sea, que se hubieran eliminado muchos puestos de trabajo. De todas formas, no deja de ser curioso que con toda la vara que nos llevan dando durante estos años con la memoria histórica, al final se quiera defender una rigidez del mercado de trabajo que viene de los años 50. Del franquismo total, o sea, se está manteniendo... No, no recuerdan, y usted, don César, es mucho más joven que yo, no lo quiero decir, usted lo recuerda por estudio, pero tenemos muy presente lo que se llamaban reglamentaciones nacionales de trabajo, que eran de ámbito provincial, eran de ámbito provincial y, a su vez, dentro de la provincia sectorial. Estaba el sector del metal, tenía una reglamentación. Hemos vuelto a lo mismo. Totalmente. Hemos vuelto a lo mismo. Es una cosa absolutamente inimaginable. Nunca hemos salido de eso, en realidad. Es verdad, nunca hemos salido. En realidad nunca hemos salido y se trataba de que ahora íbamos a cambiar algo del franquismo que realmente no se estaba... Es curioso que la legislación, además, que empieza ya en los años 40, y tiene lógica dentro de lo que era el régimen en aquel entonces, ni siquiera la liberalización del bendito plan de estabilización lo tocó. Es decir, consideraron que esa era una cuestión sindical, que mejor no se tocaba, y es de lo poco que aguantó cuando se aprobó un plan de estabilización que salvó la economía de este país. Porque si no, este país hubiera ido al garete totalmente. Ya sabe, don César, que entonces se decía que sí, que había mucha reglamentación y que no había derecho a la huelga, pero que además había guardia civil. O sea, cuando había cualquier conflicto interno en la empresa, la guardia civil resolvía el conflicto interno. Con lo cual, eso era válido para aquel escenario, pero estamos en un escenario completamente diferente, ¿no? No, tan diferente que la gente tiene que saber, que luego lo comentaremos, lo que va a pasar en Grecia, las medidas que van a tener que tomar y lo que nos puede pasar a nosotros, pero vamos, en breve... Lo vamos a comentar, pero va a ser después de la pausa publicitaria. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos habíamos quedado en Grecia. Que está hecho una ruina, como decía aquella famosa historia de Gila, ¿no? El chiste, sí, sí, que es una ruina. Pues hasta las ruinas a lo mejor tienen que vender. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es lo del impuesto que quieren poner a los autónomos de 300 pavos al año. Y entonces he dicho yo, digo, ¿y por qué no le ponen tres? Que ponga cada griego. ¿Cuántos son los griegos? Tú que lo sabes todo, profesor. No, no sé todo el que más... ¿Qué serán? ¿12 millones? ¿15 millones? Sí, más o menos. Más cerca a lo mejor de los 10 que de los 12, sí. Sí, 10 o 12. Bueno, pues 10 o 12 millones a 300 pavos y ya lo había... O sea, es una idea tan peregrina. Además, a los autónomos que lo deben estar pasando igual de mal que en España. O sea, gente que es la que genera una poquita de actividad y tal, porque lo demás son o funcionarios o parados o tal, sobre todo funcionarios, con lo cual, bueno, solo ver el cuadro y pensar que como esta gente siga en el gobierno, siga sin hacer lo que tiene que hacer, nos pueda pasar algo parecido, porque nos puede pasar algo parecido, desgraciadamente, y que al final estas sean las medidas que tenemos que adoptar. O sea, que al final el impuesto sobre tu vivienda, otro, claro, porque la vivienda ya paga sus impuestos cada año, ¿no? Bueno, el autónomo pagando, en fin, a mí se me ven las carnes. El problema es como acaben echando a Grecia del euro, que cada vez se oye más, y ya sentado el precedente, decidan que por qué van a ser solo los viejos. Porque, desde luego, si a nosotros nos echan del euro, ya nos han hundido hasta el siglo XXII. O sea, ya al final del túnel no lo vemos ninguno de los precedentes. Yo creo que lo están intentando evitar a toda costa, con reestructuraciones, con quitas, le van a poner lo que sea. De hecho, creo que esta tarde ha habido una reunión con los banqueros de españoles, con el Ministerio de Economía, para ver cómo y de qué manera... ¿Cómo evitan eso? O sea, ¿cómo se acarician para que participen? Porque en la cosa de la quita y la reestructuración y todo eso, ¿cómo verían ellos? En fin, una cosa muy voluntaria, pero muy obligatoria. O sea, que la cosa se está poniendo muy fea. Pues la ventaja de la medida que propones en Grecia, y es los pavos, pero para todos, tiene una ventaja, y es que tiene espacio en la doctrina de la hacienda. Eso se llama impuesto de capitación. Mientras que el impuesto sobre los autónomos no tiene teoría en la hacienda. Papandreou lo llama solidario. Impuesto solidario. He visto que lo llaman impuesto solidario. Eso, en un país como es. En estos momentos, todos los países medianamente... adelantados, tienen un sistema fiscal progresivo. Entonces, todo sistema fiscal progresivo está basado precisamente en la solidaridad. Y es que el que tenga más, pague mucho más. No solo pague proporcionalmente más, sino que pague mucho más. Y eso solo tiene una explicación. La solidaridad con los que tienen menos, que acabarán recibiendo, sobre todo las esferas más bajas. Por lo tanto, esto es una forma de marear. Es lo típico del socialismo. Es enredar con las terminologías. Con el lenguaje. Con las terminologías. Engañarnos con el lenguaje. Un impuesto solidario. Oiga, ¿y el otro qué es? ¿El otro es egoísta? Pero, hombre, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el otro es para que algunos, como estamos viendo, de comunidades autónomas y de ayuntamientos, los impuestos se los gastaran en churros, en desayunos, en contraria. Se lo ha gastado ya y a lo de ahí usted sabe lo que va a hacer con el resto. No, a mí lo que el caso griego, me pregunto, y este respaldo a este voto de confianza que se le da hoy a Papa Andreu, ¿no se lo hubiera podido dar hace año y medio? ¿Y tendríamos mucho avanzado? O sea, ¿por qué se tensa tanto el clima social y el clima político para ver si cae el gobierno cuando el gobierno se aferra como un gato cuando se cae por la pared que nunca cae emplomada, siempre cae con las uñas fuera tratando de agarrarse? ¿Es que no lo pidió? Y el tiempo perdido. ¿No lo pidió? ¿Esto es como Zapatero? Si Zapatero hace tres años hubiera pedido... No, no, pero si estoy pidiendo. Estoy pidiendo. Ah, creía que decías que ¿por qué hace año y medio no se lo dieron? No, no, no se lo dieron porque no lo planteó, pero ¿por qué no lo planteó usted? Y no lo lleva ya a última instancia en vez de perder el tiempo que se ha perdido, que el tiempo perdido significa empeoramiento, no significa otra cosa. Porque yo creo que eso significa directamente de las elecciones anticipadas y Papa Andreu y Zapatero y el Sócrates y no sé qué, todos a su casa. Es que esta película ya la hemos visto. Es que acaban marchándose a su casa y solo Islandia ha cumplido con aquello de procesar al presidente por la mala gestión de la crisis. Porque aquí no se puede, pero si no... A ver si toman ejemplo los tribunales de los demás países. Bueno, pero de todas maneras, por ejemplo, que otra cosa que nos proponía César, lo que ha hecho, se ha descubierto que hacía Barreda, entre otras cosas, lo de las adjudicaciones... Es fantástico, un 40%. Pero eso no es legal. Es decir, eso es un delito. Eso es el de saltarse la ley de subasta pública, vamos, de contratos públicos. Entonces, es igual que dejar una... O sea, un ayuntamiento que comentábamos el otro día en el programa de Luis Herrero, un ayuntamiento que se llama Alhama, que está en las alpujarras, que tiene menos de 4.000 habitantes... Bueno, esto nos ha dejado pasmados a todos. Y tiene una deuda de 4 millones de euros, o sea, en churros, en desayunos, en el restaurante del pueblo, en sueldos. Pone un alcalde de un ayuntamiento de menos de 4.000 habitantes que gana 30 y tantos mil euros. O sea, si es que hay que cerrar 3.000 y pico ayuntamientos, que es otra de las ideas que regeneraría, vamos, de la famosa regeneración democrática y todo esto que tanto piden y tal. Nadie le he oído en la Puerta del Sol decir que sobran 3.000 y pico ayuntamientos y sin embargo es una cosa muy sensata. Y lo oirás, Carlos. Pues es muy sensato. Muy sensato que en un país que no llega a 50 millones de habitantes haya 8.100 y pico de ayuntamientos y en Alemania haya 5.000 y pico con el doble de población. O sea, no se entiende. Ahora, este pueblo de Almería lo tiene muy fácil, ¿no?, para el tema del endeudamiento, porque si son... La dama de Granada. Si son 4 millones de euros en deuda. Que ponga cada uno mil. Que ponga cada uno mil euros. Impuesto solidario. Si son 4.000. 4.000 habitantes. Cada uno mil euros y solucionado la deuda. Es que debe mil euros cada uno. Hay cuentas que son más complicadas, ¿no?, cuando tienes que dividir por más. Pero esto que es muy sencillo. No, pero esto son delitos. O sea, te quiero decir que hablamos de Islandia y de que aquí no se puede hacer. Bueno, pues no se puede hacer a lo mejor... ¿Cómo que no se puede? No se puede hacer porque el señor fiscal no se mueve. Bueno, tampoco. El fiscal del Estado. Claro, yo comprendo. El otro día viajé con él seguramente sin que él se enterase en el AVE a Valencia y le vi muy hacendoso porque apenas subir sacó todos sus papeles para trabajar, cosa que hace mucha gente en el tren. Pero hay aquí que quedó dormido al... Valencia, Joaquín Sorolla, ¿no? Yo digo, pero me da una envidia increíble, ¿no? Pero bueno... Bueno, es que ahora como le han dicho que a lo mejor se va al Constitucional, pues ya para qué va a trabajar de fiscal. Mejor dormir. Pero es que esto es materia del fiscal. Esto es materia del fiscal. El señor Barreda, lo del otro, lo del otro, lo del otro. Pues al final tendrán que venir los de manos... ¿Cómo? ¿Mano blancas? No. Manos limpias. Manos limpias. Mano pulite. Mano pulite. Y por empezar a poner... Según vayan saliendo a las auditorías. Es tremendo porque... Está pasando cada cosa. Ayer en el enfrentamiento entre Cospedal, que la verdad es que estuvo muy bien, y Barreda, pues en un momento determinado Cospedal dijo que tenía tres prioridades que eran crear empleo, crear empleo y crear empleo. Y entonces salta inmediatamente Barreda y dice y yo le voy a plantear tres preguntas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, mal empezamos. O sea, si ya el primer día empezamos así... Hombre, desde luego sin que cambien las leyes del Estado lo va a tener complicado. Pero solo con que deje de gastar lo que gastaba Barreda, ¿eh? Ya solo con eso y bueno, y parece que con su programa de gobierno de menos consejerías, de privatizar la televisión, cerrar empresas públicas, no sé qué, todo eso, todo ese ahorro desde luego redundará en una mejor economía de la comunidad autónoma y seguro que la creación de puestos de trabajo. Eso no me cabe la menor duda porque pagarán a empresas que les deben dinero y podrán contratar gente. Fíjese que yo creo que Cospedal va a conseguir hasta vender el aeropuerto de Castilla-La Mancha. Pues igual, porque... Si sale un comprador para eso... Hay que poner un monumento. Hay que poner un monumento. Hay que hincarse de rodillas y agradecérselo al altísimo. En fin, acaba de llegar don Lorenzo Ramírez con la prensa económica de mañana. Hay un posible comprador, por el tema de Ciudad Real el aeropuerto puede salir. Hombre, claro que se lo digo yo. Puede ser un centro logístico, están allí a ver. Yo se lo digo yo. Y de arreglo de aviones y no sé qué, ¿no? Bueno, comentaba el profesor Raga lo del impuesto progresivo y me he acordado de las dos tardes famosas, de lo de Jordi Sevilla, que precisamente fue por eso, porque él dijo regresivo, dijo Zapatero, ¿de qué tal ha estado? Dice, has confundido un par de cosas con progresivo, con regresivo, pero eso no es importante. Y entonces cuando le dice aquella famosa frase, esto en un par de tardes, pero la gente no sabe lo que dijo justo después, que se ha quedado yo creo para la posteridad y es cuando le dice Zapatero a Jordi Sevilla, ¿sabes qué te digo Jordi? Que me gusta. Que me gusta esto de la economía y la que ha liado. En fin, Grecia es portada, también es portada de Estados Unidos con Ben Bernanke que acaba de dar una rueda de prensa. Ha mantenido los tipos de interés, yo no sé si en algún momento de la historia van a volverlos a subir en Estados Unidos porque ha dicho Ben Bernanke que los va a mantener durante un prolongado tiempo bajos. Eso sí, ha dicho que va a retirar el programa de compra de bonos, lo cual la verdad es que a los inversores les ha cogido un poco a pie cambiado porque parecía que iba a aprobar un nuevo paquete de compra de bonos del Tesoro. Después de sacarnos el dinero a los europeos. Es el tercero ya, el quantitative easing que le llaman allí, que yo entiendo que queda mucho mejor, el inglés es lo que tiene. Bueno, Bernanke, un impago de Grecia afectaría a los mercados globales, ha dicho, muy bien, Berberranke, por decir obviedades, es un banquero general, no se sale mucho del guión. Luego, cinco días, dice Bernanke, no toca los tipos de interés, pero da por terminada la expansión cuantitativa, como comentamos. Y luego, el tema de la negociación colectiva, cada uno cuenta un poco la película, yo creo que el economista aquí está bastante acertado, dice Zapatero, en fango aún más los convenios para salvar la reforma laboral y yo creo que fango es justo lo que tiene el mercado laboral, que no le deja salir un montón de fango. Hay que recordar, como decía Carmen antes, que lo que se hace es dar más poder a los sindicatos incluso y que las pequeñas y medianas empresas van a sufrir a los señores de comisiones horarios de UGT y sobre todo, se da más poder a los dos grandes sindicatos para poner el zapato y que no pase ningún otro sindicato más, porque los señores de uso me parece que quedan muy mal. Bueno, más cosas, bueno, seguimos con este tema, CIU y PNV salvan el paso de la negociación colectiva, dice cinco días, como si fuera una cuestión nacional, salvan el paso y expansión también coincide en el salvamento o la salvación. O eso, o tenía que anticipar las elecciones, o si hoy Zapatero es incapaz de sacar ni el decreto ley de negociación colectiva, de reforma a la negociación colectiva, es que, es que tiene que, vamos, tiene que pensar muy en serio convocar elecciones, ¿eh? No, no, pero yo... De momento lo que ha iniciado es un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Proyecto de ley que, claro, aquí siempre cuando van a tratar un tema importante, si no quieren tratarlo, lo pasan por encima. Dicen, no discutamos. Y no discutamos y ahí se queda. Y entonces, el tema de la relación productividad-salario, eso no está en la parte dispositiva del decreto y lo han puesto en un parrafito en la exposición de motivos. Mira, un párrafo en la exposición de algo tan concreto que después no encuentra reflejo en el texto articulado, no sirve absolutamente para nada. Sobre todo con un gobierno como este que, en el caso ya del Estatuto de Cataluña, llegó a la conclusión de que el preámbulo no tenía aplicación. Falta ni leerlo. Inventó una nueva doctrina jurídica, o sea, que es como para fiarse. Además, que aunque ahora se abra el periodo de enmiendas y tal, o sea, si es que ya se ve, si es que no quieren hacerlo, si es que lo que no hay es voluntad de hacer ningún cambio. Y entre otras cosas, porque al que no le conviene ahora es a Alfredo, ningún tipo de medida que le pueda, piensan ellos, alejar de su ya bastante alejada masa crítica y clientela. Ni a Alfredo, ni a José Luis, porque José Luis, que últimamente no consigue conciliar el sueño pensando en cómo va a quedar de cara a la historia, porque por lo visto piensa que puede quedar de otra manera que no sea fatal. Evidente. Pues está a ver si consigue sacar al general Franco del Valle de los Caídos o algo de esto y pasa la historia por una charlota de ese tipo. No, no, claro que no va a colar, pero en fin, la idea es intentar salvarlo. Sin embargo, Rubalcaba... Yo le quité de la estatua y lo saqué de la tumba. Eso nada, pero Rubalcaba sí que puede creer evitar un desastre de 100 diputados o ciento y pico, que sería un desastre, vamos, el peor resultado del Partido Socialista en la historia de la democracia, si no hace estas cosas que hay que hacer y más o menos va lanzando el balón hacia adelante y consigue que su clientela no se le ponga muy nerviosa y bueno, pues parar un poquito ahí el golpe. Lo que no saben es que en Europa no le van a dejar. Me pregunto, Carmen, tú que tienes más capacidad de análisis que yo. Sí. Sí, en estos temas sí, porque... ¿Y no se da cuenta de que esa profesión permanente de identidad con los sindicatos, con eso que llaman el movimiento del 15M, movimiento, don César? Estábamos hartos de aquel movimiento que por fin el ministro del movimiento desmontó el movimiento y ahora tenemos otro movimiento otra vez. Es que esto no acaba nunca. Yo personalmente estoy convencido de que buena parte de lo que es la izquierda ahora es un fruto de no haber asimilado las clases de formación del espíritu nacional. Sin duda, sin duda. O sea, no tengo la menor duda. Es la misma idea de la intervención del Estado, de controlar la economía, o sea, todas estas cosas a mí me suenan tan familiares, o sea, la nacionalización de la banca, en fin, no es que la hayan logrado, pero ya el control de las cajas es lo más parecido que puede haber, o sea, suena mucho. Y lo del movimiento efectivamente es a lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Y esa proclama constante de que somos idénticos, sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, aspiramos a lo mismo, bueno, pues mire, entonces sí que usted ya no tiene nada que ver conmigo, pero no conmigo Pepe Ragas, sino conmigo, ciudadano que pasa por la calle, que lo único que pretende es que si quiere trabajar va a buscar trabajo, en vez de ponerse ahí en un punto de información para decir qué es lo que quiero hacer. Bueno, pero ellos creen que le favorece para su parroquia que puede estar descontenta unirse a todos estos... El problema es la lupa ahora mismo porque claro, el panorama es, tenemos a Valeriano Gómez, ex sindicalista, camarada de UGT, digo ex porque es ministro, supongo que seguirá siendo sindicalista, que es el que sonreía hoy como un desequilibrado, estaba allí mirando para los lados como diciendo que he salvado la papeleta, un señor, y claro, el que esté viendo de fuera un inversor, ve a un señor que presenta una tímida reforma o la no reforma para que sea luego enmendada, que se manifestó en su día contra la reforma laboral. En la calle. En la calle, al lado de los sindicatos y al lado de muchos de los que están ahora haciendo el cabra por ahí y luego tienes una vicepresidenta económica que dijo ayer que hay que tener en cuenta el mensaje de los indignados. Sí, están todos ahora con los indignados. Muy bien, entonces el que nos está prestando dinero dice oiga, te va a prestar usted dinero, Rita la canta ahora. Claro, claro. Claro, pero ellos ganan algo de tiempo, piensa Rubalcaba en su mente que va a ganar algo de tiempo para él a acercarse por lo menos a los que, a todos estos y que el golpe sea menor. O sea, es que si Rubalcaba se va por debajo de 120 diputados sería, vamos, para él un desastre. Pero eso, Lorenzo decía, es que el que tiene que venir dice, ¿cómo voy a ir con semejante panorama? Y el que está dentro y tiene posibilidades de marcharse, no queda ni uno. 24.000 grandes fortunas menos desde 2007, dicen algunos. No, es que los ricos también perdieron a los que se han ido. Ya está, pues claro. Es que se han ido. Ya está. O se han arruinado o han desaparecido. Sí, es sencillo. Algunos también se habrán arruinado. Rajoy exige al gobierno que revele la oferta irresistible y le echa al PNV una más. A mí me da igual. La oferta irresistible. Suena al padrino. Esto es textual, la oferta irresistible. Lo que tienes que derrogar cuando entre, cuando entre el primer decreto, se deroga. Pero va a derrogar lo mismo, o sea, cuando gobierne con el apoyo de CIU, va a derrogar lo mismo que ha respaldado CIU. Bueno, es que esperemos que pueda gobernar con mayoría absoluta. De todas maneras, sabéis de sobra que CIU hubiera que, o sea, CIU en el fondo quiere esa reforma, pero reforma, reforma, en serio, porque Cataluña está como está y allí los empresarios están exigiendo a su manera y dentro de puertas para adentro, pero que pasen cosas. Entonces, lo que ha hecho CIU hoy, que no sé yo, de ellos no se ha hablado que haya conseguido. El fondo de contingencia. No se ha hablado que ellos hayan conseguido, pero ellos lo que, es que hoy era, era eso, o sea, era o darle una gotita más de oxígeno a Zapatero o directamente convocatoria de elecciones. Entonces, le han dejado hasta que no le van a dar ya más oxígeno pues en septiembre o a finales de julio cuando no le va a quedar más remedio que convocar. Pero yo no sé lo que habrá sacado CIU, pero yo creo que CIU sí que está en este momento siendo más consciente de que la necesidad de que Zapatero se vaya porque Zapatero es un problema, pero es un problema para el desarrollo y el crecimiento de la propia Cataluña. Sí, pero así se abstiene, ¿no? Pero para eso, para darle nada, o sea, porque era eso o el abismo, o sea, el abismo quiere decir que nos plantamos en verano y estamos sin parlamento y sin elecciones. Pues yo porque no soy partidario de la eutanasia, porque si no diría desenchufen el oxígeno de una vez. Sí, aunque yo no sé si esto no es encarnizamiento terapéutico con el pobre pueblo español. Me da impresión. Habría que verlo. Hombre, el de ellos con nosotros sí. Luego, en fin, doña Carmen, don José, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado de hoy.